Música Lectura del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo iba Jesús hacia el templo de Jerusalén y vieron a una mujer sorprendida en adulterio Jesús se acercó a ella y vio como otros líderes religiosos querían apedrearla Los fariseos respondieron Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio ¿Qué dices tú, Rabí? Jesús se arrodilló en el suelo frente a la mujer y escribió en el suelo unas palabras Los fariseos a punto de apedrearla vieron al Rabí sorprendidos y le preguntó ¿Quiénes son los que te acusan? Nadie es señor contestó ella Jesús respondió Entonces yo tampoco te condeno Ve y no peques más La mujer se levantó y se fue Muy contenta mientras los demás líderes religiosos echaron sus piedras al suelo y se marcharon Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.